Hola y bienvenidos a este vídeo de revisión de los resultados de FAES del segundo trimestre. Resultados buenos, teniendo en cuenta que esta vez la compañía integra ya los resultados de ITF, Diapharma y Tecnovit, por lo cual ya son totalmente homogéneos. ¿Qué ha implicado esto en cuenta de resultados? Pues ventas creciendo por encima del 30% al igual que a nivel de EBITDA. En márgenes también han mejorado, estamos hablando de márgenes próximos al 23% versus márgenes en torno al 20% del mismo periodo del año pasado. Esto que implica que la cuenta de resultados ha evolucionado muy favorablemente. Desde el punto de vista de balance, a pesar de las adquisiciones realizadas el año pasado, de las tres que hemos comentado anteriormente, la generación de caja ha supuesto que se reduzca totalmente la deuda y que vuelva la compañía a estar con caja neta positiva. A corto o medio plazo la compañía ha comentado que están abiertos a nuevas adquisiciones y visto lo visto, la integración, las adquisiciones tienen un impacto muy positivo en cuenta de resultados, los precios de compra fueron muy atractivos y la contribución a P&G extraordinario. Con todo esto mantenemos la recomendación de comprar sobre la compañía. Revisamos el precio objetivo ligeramente al alza hasta niveles de 4 euros desde un nivel de 3,50 euros anterior. Pueden acceder al informe completo en la página web del broker de Bank Inter y visualizar el vídeo a través del canal de YouTube también de Bank Inter. Muchas gracias.